Bienvenidos, yo soy Marco Antonio y esto es el POSCAST Si, así le decimos nosotros, el POSCAST de Dementes Pro Music Vamos a hablar de cosas que a ustedes no les importan y que realmente a mi tampoco Pero se me hizo pues una nota peculiar que debería de compartirla con ustedes Queridos seguidores y suscriptores, este es tu canal de música Chismes, mitotes y algo más, Dementes Pro Music Déjame comentarte que la famosa, famosísima, que digo famosa, que digo famosísima Hiper famosa, es más famosa que el Jeroz y la Mona, si, el Jeroz y la Mona Los cholos esos que ya no roban para vivir, ahora viven para robar Pero ahora roban corazones a través de las redes sociales Bueno, vamos a hablar del Jeroz y de la Mona, vamos a hablar de Yerimua ¿Quién es Yerimua? Es esta morra, si, que se ve media rarita ahí de la cara Es como una combinación de, de algo rico con algo malo O sea, algo bueno con algo feo O sea, algo bien con una Lin May cualquiera Usted me entiende, ¿verdad? Bueno El caso es que esta morra es una de las influencers más populares al momento No solo en México, sino en toda Latinoamérica Y ella asegura, si, cheque usted, asegura que el personal del INE Instituto Nacional de la Ineptitud, perdón Instituto Nacional Electoral Editó una fotografía de ella para que se viera fea Si, el INE quiso hacerle daño Por Dios santo, como si el INE se dedicara a hacerle daño a la gente ¿Verdad que no hablo? Bueno, el caso es que la influencer, este, asegura que el personal del INE Editaron una foto de ella para que ella se viera fea Porque, Dios mío, ella no es fea No, ella no es fea Quizá esté un poco rara Quizá puse de los filtros Pero fea no es Depende por donde la vean, ¿verdad? Yerimua aseguró a través de sus distintas redes sociales Que, pues, le hicieron el daño, la neta La reina del carnaval de Veracruz Porque déjame decirte que también es reina del carnaval de Veracruz No como el otro, ¿cómo se llama? Ah, sí No como el cuno que se quedó con las ganas de ser rey De lo que sea, bueno El caso es que la reina del carnaval de Veracruz Estuvo en tendencia hace unos días Luego de estar involucrada en una polémica por una fuerte discusión Una vez más, la chamaquita esta La joven que tiene más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales Ay, papá 3 millones La neta no es mucho, ¿no? Pues ha dado más de que hablar en su cuenta de Facebook Porque acusó a los trabajadores de discriminarla Sí, ella la discriminaron por ser bonita Porque ella es bonita O sea, quizá rara, pero ella es bonita Ella realizó unos trámites con su INE Y no le gustó La neta no le gustó cómo salió en la foto Porque dijo que le hicieron ver fea A ver, ¿por qué no le pusieron un filtrito a la morra ahí? Para que se mire como realmente es Con filtros, ¿verdad? O sea, sí, porque es así con filtros Usted me va a comprender El caso es que esta morra anda haciendo tendencia otra vez Con pruebas polémicas Porque la verdad no aporta nada a la sociedad No canta, no baila A lo mejor sí hace true true Pero, pues bueno Esa es la vida de ella Y con eso gana millones Y gana más que nosotros Y, pues bueno Usted me entiende El caso es que la Yerimuam Dice que ella no es fea Y a lo mejor demanda al INE ¿Verdad? Que se apure antes de que López Obrador Le cambie el nombre Y ya no puede demandar al INE Y entonces iba a estar canijo Mejor vamos a hablar de cosas más bonitas Que son temas de música Pero eso será en otro video Saludos Esto es Marco Antonio presenta A través de Demete Pro Music En el podcast Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!